Bueno, Renzo, una carrera espectacular, áspera en la final, en la parte final, bueno, ¿qué nos podés contar? Sí, la verdad que fue muy linda la carrera, más que nada traté de mantenerme en la pista, circuito muy inestable, mucha tierra se empezó a levantar y me empecé a quedar sin cubierta, así que bueno, lo que quería era llegar y bueno, pudimos llegar bien. ¿Cuarto, eh? Sí, la verdad que sí, sabía que el tercero estaba, tiene que ser sancionado porque lo pasó con autociudidad, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a festejar este cuarto y esperar lo que va a ser el papá en un minuto, con la carrera invitada. Dale, dale, muchas gracias a vos y déjame agradecerle a todos los pillantes que me dan la mano y bueno, un saludo a todos los recientes que han tenido. Gracias.